Buenas días, ¿qué irán a llevar? Señora, permita más un minuto, por favor, por su tiempo. El mercado, el partido acá, pero así, ya. A ver, para usted vea. Ya. Mírenme. Para empezar, este es el de nosotros, esta es la sal, la original. De nosotros tiene acá 25 bolsas de un kilo en color rojo. Acá está el color negro. En color negro, en color negro. Otra, la ensalada está medio borrosa. Mira la ensalada acá, nítida. La ensalada nítida. Estos colores son nítidos. Mira acá, colores opacos. Esta cinta es una cinta muy débil. La de nosotros tiene otra clase de cinta. Es otra clase de cinta. Y la bolsa es más pequeña. De nosotros tiene un precinto de seguridad. Un precinto de seguridad y ese de ahí. Acá no tiene. ¿Usted es representante de la empresa? Sí, representante de la empresa Corporación Guillén. ¿Y cómo se enteró de estos? A la hora que hemos llegado, nos comunicaron de que habían estado repartiendo la sal acá. Esta sal adulterada. Han estado repartiendo. ¿Ya se habían presentado estos casos? Sí, ya nosotros hemos hecho una denuncia incluso en la Fiscalía de Ascope, pero... ¿Contra qué empresa fue en ese entorno? No, así, igual se encontró en diferentes puestos de mercado. ¿Se estaría repartiendo en todos los mercados? En todos los mercados. En Cartabio, Chiclín. No lo conozco, señora. Si yo lo conociera, lo hubiera agarrado allá, nomás en Trujillo. No lo hubiera esperado que llegue acá. En este caso, el empaque... Pero usted sabía que la sal está 23. Nosotros somos los de la empresa. Luz, Elena, Jara, Villanueva. En este caso, el empaque, ¿qué es lo que contiene el individual, señora? Acá también tiene. Sí, acá está. Yo voy a dar una bolsa acá para que nos enseñen a mí cómo son las... Ya, ahí está. ¿Cuántos años tiene, señora? 48. Mire, de... ¿Nasural de dónde? De acá de Ascope. La Libertad. Claro. ¿Caltada, coltera? Coltera. Nota. Mire, la diferencia te da... Aquí, aquí, el granulado. Empleada de la empresa, Corporación Guillén. Mire. Aparte de todo esto que se... ¿Desde el color? Desde el color, desde el color. Ahora, los bordes de la sala adulterada es en línea recta. Si usted lo ve. La de nosotros es en línea en zig-zag por ambos lados. ¿Por qué? Porque eso lo envasa una máquina. Y esto de acá, el producto sobre todo. ¿En serio? Superior, técnico. Ahí está. Mire, ve. Mire la cantidad de basura que tiene esta para la cantidad... O sea, para la de nosotros. Es de otro color. Claro. La tinta de la ploma. Esta de acá es la fecha de vencimiento. Es en color, en tinta ecológica. En color plomo. Y esta de acá es en una tinta negra oscura. ¿Para qué protocolo utilizan ustedes para la fabricación? ¿Y qué protocolo se estaría cumpliendo con la empresa? Este, nosotros... Esto de acá está envasado y procesado por la empresa Quimpax. De la ciudad de Lima. Ajá. Esta de acá, sí. Mientras que el otro tiene conocimiento de cómo lo hace. Ella, como sabe, debe de ir... Sí, 94-700. ¿Con usted no es el pleito, señora? 48-19. 19. Ay, Diosito. Numeral 37-58-88. Con este indicio ya se puede denunciar de la pared. 37-58-88. ¿Y hasta se está plagiando la marca también? Claro, se está plagiando la marca, la marca y lo que contiene. Más lo que contiene, porque lo que contiene es por el teatro. La autoría de fabricación, ¿qué es lo que dice? ¿Dice lo mismo? Lo mismo, ve. Él sabe. Por eso. Felipe Pardo y Aliaga 299. Pero la señora...